A la anís, muy bien Droco y este es Purita y aquí va Chávez, se anima el arce, va por el tercero a la anís, es buena esta, habilitado lo Mónaco, lo Mónaco está ¡Palo! Antilef ¡Gol! De Arsenal de Sarandí para llevarse el último aroma de la primera división en este escenario lo marcó Antilef, Arsenal 3, Central 0, se nos muere el primer tiempo Mirá la contra, son 4 Arsenal contra 2 de Central buena definición de lo Mónaco primero el pase una vez más de la anís es excelente y después el poste que le devuelve la pelota al juego para que en este caso Antilef se anote con su segundo gol en primera división en su undécimo partido Adiós